Ok, bueno, mientras van llegando los estudiantes, les voy a dar por acá una información muy importante, ¿sí?, de los cambios que se vienen, pero a partir de la otra semana. Este fin de semana hubo toques de queda, cuarentenas un poco más estrictas en las diferentes ciudades, los estudiantes que son o están fuera de Colombia tuvieron pues unos percances con el tema del pago, entonces lo que se decidió fue ampliar un poco más el plazo para adquirir las membresías. Entonces, hasta este viernes hay posibilidad de adquirir o de pagar pues la membresía a la cual se quiere pertenecer, entonces esta semanita como tal vamos a ver las clases normales, vamos a seguir utilizando el mismo link y todo va a seguir normal, común y corriente. Lo que vamos a hacer es que les voy a enviar el material que vamos a trabajar en las clases, se los voy a enviar un día antes, ¿sí?, con la idea de que si ustedes tienen la posibilidad de imprimir el material, lo puedan hacer y puedan trabajar en la clase con él, entonces pues es más por este lado. Si no, también podemos trabajarlo acá en las clases como hemos venido haciéndolo, no hay problema, sino que la idea es que ustedes ya tengan el material como tal para que les ayude en su proceso, para que puedan repasar un poco esto y también se les enviará los links de las clases anteriores para que si de pronto no pudieron estar presentes en alguna puedan estar al día y ya llegar pues frescos a la siguiente clase. Entonces, esto lo haremos por medio del grupo de WhatsApp, por si de pronto alguna de ustedes me falta por agregar al grupo, acá estamos compartiendo toda la información. Entonces, esta semana va a ser una semana común y corriente, solo que voy a enviarles los links y el material que vamos a trabajar, ¿ok? Si de pronto me falta alguna, porque me mandé la fotico, el registro pues de como tal la membresía, la que adquirieron, les pido por favor que me manden la fotico y también sus correos, por favor. También necesitamos los correos para empezar a crear ya como tal las bases de datos. Bueno, chicas, no sé si tengan alguna pregunta en cuanto a esto. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, recuerden que este viernes es festivo acá en Colombia, entonces, para que podamos hacer estas diligencias. Bueno, como tal vamos a empezar entonces con un tema que vamos a ver que está muy relacionado con el presente simple que lo vimos la semana pasada. ¿Qué es adverbios de frecuencia? Adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia. We have here before we enter to this topic, antes de comenzar como tal con este tema, vamos a hacer una pequeña actividad. We are going to do this activity, which is give me five. Give me five, which in Spanish is like dame cinco, sí, como chócalas, dame cinco. Pero entonces vamos a jugarla con categorías, ¿sí? Vamos a tratar de que las clases de ahora en adelante sean un poco más participativas para que ustedes vayan mejorando un poco más el tema del speaking, ¿sí? Del habla en el idioma. No tengan, pues, miedo a equivocarse. La idea, pues, es precisamente esta, que podamos corregir los errorcitos que se vayan presentando y así, pues, ir puliendo el idioma. Entonces, la idea es que aprendamos también, empecemos a trabajar mucho más en este tema del habla. Here we have this activity. Give me five. So, I'm going to tell you one category. Les voy a dar una categoría y ustedes me van a dar cinco respuestas, ¿sí? Five answers. So, it's very easy. For example, give me five colors. Give me five colors. So, I'm going to write over here five colors. Can you give me, please, five colors over here? You can take your time. If you want to put your microphones on, it's better. Si quieren utilizar el micrófono, that would be better. Pretty good, Marce. So, we have green, pink, brown, green, pink, brown, black and white. Black and white. Very good. Thank you. We continue. Now, give me five places in the city. Five places in the city. Do you remember this topic? We already saw this topic. Ya vimos este tema de los lugares de la ciudad. Yes. The places in the city. Very good. The supermarket. The cafe or the coffee shop. Let's put here. The coffee shop. What else? The park. Very good. Park. What else? The pool. Very good. The pool. Or here. The pool. What else? Yes. So, we have here the ice cream parlor. Ice cream. Ice cream parlor. Yes. La tienda como la heladería. Como tal. The bank. Very good. The bank. Perfect. Now, we have me five animals. Five animals. So, five animals. Dog. Cat. Yes. The dog. The cat. The parrot. The parrot. Very good. The parrot. The chicken. Yes. Chicken. And the last one. Ah, yes. The tiger. The tiger. Very good. And the last category is family members. Family members. So, give me five family members. Do you remember? Yes. Very good. Mother. Father. Mother. Father. Sister. Sister. Daughter. Very good. Uncle. Yes. We have four. Five. With uncle. All right. Very good. So, look. Now, we are going to begin with today's topic, which is adverbs of frequency. Ahora sí, vamos a empezar, entonces, con el tema del día de hoy, que son los adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia, adverbios de frecuencia, que me van a indicar en cuánto tiempo o cada cuánto, cada cuánto, yo realizo una acción. Yes. So, we have here, I'm going to raise this, we have here, for example, I read a book every day. How do you say every day in Spanish? How do you say that in Spanish? Every day. Yes. We would say cada día o todos los días. Yes. Every day, todos los días. Here we have this calendar. Acá tenemos este calendario. El calendario nos va a indicar este adverbio de frecuencia con un cuadrito señalado de verde. En este caso, tenemos todo el mes señalado de verde. ¿Por qué? Porque este adverbio indica que es todos los días. Por lo tanto, el calendario va a señalar todos los días de verde. Yes. We continue all here. I always read a book. I always read a book. Yo siempre leo un libro. Acá tenemos entonces el calendario que nos va a marcar todos los días del mes porque la palabra siempre me indica esto, que hay una frecuencia realmente alta. We continue here. I play the saxophone five times a week. Yo toco el saxophone five times a week, cinco veces a la semana. Five times a week. Acá podemos ver en el calendario esta es una semana. Yes. Y tenemos que son cinco veces. Entonces, acá tenemos los cinco días. Desde el martes, from Tuesday to Saturday. Yes. El calendario nos indica la frecuencia, ¿sí? Que este adverbio nos está dando. So, five times a week, cinco veces. En este caso, la palabra times va a significar veces. Cinco veces a la semana. Acá con la palabra usually, which is very similar to Spanish, la cual es demasiado similar al español, estamos indicando una frecuencia alta. ¿Sí? Pay attention here in the calendar. La frecuencia me la indican los cuadritos en verde y es una frecuencia realmente alta. Yo usualmente toco el saxophone. I usually play the saxophone. We continue here. I ride my bike. I ride my bike twice a week. Twice a week. Twice quiere decir dos veces. Dos veces a la semana. So, pay attention here in the calendar. We have one, two. In English we say twice a week. Dos veces a la semana. Twice a week. Yes. We continue. Or here we have. I often, I often, pay attention to the pronunciation. I often ride my bike. Often lo podemos traducir como a menudo o frecuentemente. Pero es una frecuencia un poco más baja. ¿Sí? Si podemos ver el calendario, no son tantos los días. Un poquito más baja. I often ride my bike. Yo, a menudo, monto bicicleta. Yes. We continue here. I play basketball once a week. Once a week. Pay attention to the calendar. ¿Qué me quiere decir entonces once a week? How do you say once a week? In Spanish. Teniendo en cuenta lo que me está indicando el calendario. How do you say once a week? In Spanish. Very good, Marcela. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Once a week. Una vez a la semana. We continue. I sometimes play basketball. Yo algunas veces juego basketball. Algunas veces. Algunas veces. ¿Sí? Acá en el calendario tenemos que señalar los viernes. No necesariamente tiene que ser los viernes. ¿Sí? Algunas veces. Podríamos señalar por acá el lunes, el sábado, el domingo. ¿Sí? ¿Sí? Sometimes, algunas veces. We continue. Or here we have. I go to the cinema once a month. Once a month. Una vez al mes. ¿Sí? Pay attention here. We have the calendar. Una vez al mes. I go to the cinema once a month. Hoy al cine una vez al mes. We continue. I rarely go to the cinema. I rarely go to the cinema. How do you say rarely in Spanish? How do you say rarely in Spanish? Rara vez. Very good. Rara vez. So, I rarely go to the cinema. Yo rara vez voy al cine. ¿Sí? We continue here. Here we have the present simple in the negative form. Acá tenemos la estructura del presente simple en su forma negativa. El tema que vimos la semana pasada. I don't drink alcohol. Yo no tomo. Yo no tomo alcohol. I don't drink alcohol. ¿Sí? We continue here. Bueno, como tenemos esta oración en negativo. Podemos ver que el calendario no marca ningún día. ¿Sí? The calendar is not going to add any day. We continue. I never drink alcohol. I never drink alcohol. How do you say I never drink alcohol in Spanish? How do you say that in Spanish? I never drink alcohol. I never drink alcohol. So, look at the calendar. We don't have any day. No tenemos ningún día. Acá en el calendario. ¿Sí? We continue. Now we have these adverbios de frecuencia, which are more general. Tenemos estos adverbios de frecuencia que son un poco más generales. ¿Sí? So, always, siempre, this is the frequency. Look. Usually, this is the frequency. Often, a menudo, this is the frequency. Sometimes, sometimes, algunas veces, this is the frequency. Rarely, rarely, rara vez. Look at the percentage. And never. Look at the frequency. Never, nunca. ¿Sí? We continue. Here we have this adverbios de frecuencia. Acá ya tenemos estos adverbios de frecuencia que son más específicos. Estos son más específicos. So, for example, once, una vez. ¿Sí? Twice, dos veces. Three times, tres veces. Four times, cuatro veces. Five times, cinco veces. Acá hay que tener en cuenta algo que es muy importante. La palabra times significa veces. ¿Sí? Veces. En este contexto. Significa veces. Three times, tres veces. Four times, cuatro veces. Five times, cinco veces. ¿Pero qué pasa? I'm going to change the color. Or here. La palabra once ya tiene incluido en sí la palabra times. No necesitamos poner once times. No. That is incorrect. Once ya significa una vez. Twice ya significa dos veces. Por lo tanto, yo no debo escribir la palabra times. Con los que debo escribir la palabra times son con los números que siguen después del tres. ¿Sí? Del tres para abajo, ya continúo con la palabra times. Acá sí, continúo con la palabra times, que significa veces. Pero once y twice no la utiliza. ¿Sí? ¿Sí? Clear this part? Clear esa parte. ¿Sí? 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 ¿Cómo se dice seis veces? ¿Cómo se dice seis veces en inglés? ¿Cómo se dice seis veces en inglés? Siete veces a la semana. How do you say that in English? How do you say siete veces a la semana in English? Very good lady. Seven times. Siete veces. Seven times a week. Siete veces a la semana. Seven times a week. How do you say nueve veces al día? Nueve veces al día. How do you say that in English? Very good, Marcela. Nine times a day. Nine times a day. Nueve veces al día. Nine times a day. Very good. Students, questions, doubts, over here. Preguntas, dudas por acá en este tema. Como tal con los adverbios de frecuencia un poco más específicos. Ok. So, we continue. Good. Here we have this activity. Tenemos un diálogo. I ride my bike twice a week. I ride my bike. Tenemos entonces este adverbio de frecuencia. Twice a week. Dos veces a la semana. ¿Por cuál adverbio de estos de acá lo podríamos reemplazar? Never. No se puede porque ya es dos veces a la semana. Entonces, never no se puede. Often. Often, yes. We could say often. Podríamos decir often. I often ride my bike. Yo monto easy a menudo. Yes. En este caso, twice a week, lo podríamos reemplazar por often. Yes. We continue. I walk my dog every day. Every day. Todos los días. Entonces, ¿por cuál adverbio de la derecha lo puedo cambiar? ¿Por qué adverbio de la derecha lo puedo cambiar este mundo? I walk my dog every day. Always, yes. Podría decir always. Todos los días. También nos sirve always. Siempre. So, I always. I always walk my dog. Yo siempre saco a caminar a mi perrito. I always walk my dog. Yes. We continue. I play the saxophone five times a week. Five times a week. Cinco veces a la semana. For which adverbio can I change that? ¿Por cuál adverbio puedo cambiar esta estructura? Yes, we can say usually. I usually play it. I usually play it. Yo usualmente lo toco. Yes. I play the saxophone five times a week. I usually play it. We continue. Or here. I go to the cinema once a month. Pay attention. Once a month. Una vez al mes. For which adverbio can I change that? ¿Por cuál adverbio lo podríamos cambiar? Una vez al mes. Once a month. Very good lady and Marcela. Rarely. Podríamos decir rara vez. Rarely. I rarely go to the cinema. I rarely go to the cinema. We continue. I don't drink alcohol. Yo no tomo alcohol. ¿Por cuál adverbio? No puedo reempezar. For which adverbio can I change that? Better get it, Marcela and lady. Never. Never. I never drink alcohol. I never drink alcohol. Yo nunca tomo alcohol. Never. We continue. I play basketball once a week. Once a week. Una vez a la semana. ¿Por cuál podríamos cambiar? For which adverbio can I change that? Yeah, we could say sometimes. Sometimes. I sometimes play basketball. So, I sometimes play basketball. That's good. We continue. We continue. Now we have this survey. Look at this. Survey. Encuesta. Survey. Yes. Chicos, ¿cuántos de ustedes tienen el micrófono bueno para que hagamos esta encuesta habladita? Me mandan una manita los que tengan el micrófono bueno. Very good, Marce. Bueno, la idea de esta encuesta, the idea with this survey, is that we are going to answer with the adverbs of frequency. Vamos a responder con los adverbios de frecuencia que acabamos de estudiar. So, for example, the first question, how often do you brush your teeth? How often, quiere decir, cada cuánto, cada cuánto, ¿sí? Esta es la pregunta que se hace cuando debemos indagar sobre la frecuencia. Cada cuánto, how often, how often, how often do you brush your teeth? Cada cuánto te cepillas tus dientes. So, we can answer, podemos responder. Three times a day. Tres veces al día. Three times a day. Yes. Three times a day. Or, this is according to you. ¿Sí? Estás de acuerdo a ustedes. How often do you brush your teeth? Very good, lady. Three times a day. Now, second question. This is going to be for Marcela. Yes. How often do you ride a bike? You can put your microphone on. You can turn on your microphone. Puedes encender el micrófono y lo puedes responder hablando. So, how often do you ride a bike? Usually, yes, that's good. Usually, yes, that's good. My bike. I usually ride my bike. Yes. Very good. Now, the third question. The third question. This is going to be for lady. How often do you watch TV? How often do you watch TV? How often do you watch TV? Very good. I sometimes watch TV. Watch TV. Perfect. Perfect. Thank you very much. So, I sometimes watch TV. This is a question for, let's say, Jessica. Jessica, how often do you read a book? How often do you read a book? I read a book usually. Very good. Usually. So, I usually. I usually read a book. Very good. We continue with this question, which is going to be for Hernan. How often do you do your homework? How often do you do your homework? How often do you do your homework? So, are you there, Hernan? Yes? Okay. Yes. Ahora la mamá, Hernan. Es que Hernan me escribió, pero yo soy la que está siempre aquí, Ana Patricia. Entonces. Ah, okay. Ana Patricia, ¿ya? Sí. Sí. Y como me escribió, por favor, con él, always, sí. I always. Ah. Homework. Homework. Very good. I always do my homework. I always do my homework. Perfect. Thank you very much. So, we continue here. How often do you read the newspaper? This is a question for lady. How often do you read the newspaper? I rarely read the newspaper. Very good. I rarely read the newspaper. Very good lady. Thank you very much. Students, can I erase here? Can I erase? Puedo borrar? Yes? Can I erase? Okay. Perfect. Perfect. We are going to go down. Vamos a bajar un poquito más acá. Here, this is a question for Marcela. How often do you listen to the radio? How often do you listen to the radio? Teacher, I rarely listen to the radio. Today, I rarely listen to the radio. I rarely listen to the radio. I rarely listen to the radio. And something very important here is that the word or the verb listen is always with the preposition to. El verbo listen, que es escuchar, siempre, siempre va con la preposición to. Yes? Entonces, es como si este verbo completo, o sea, el verbo completo fuera listen to. ¿Sí? Para que no vayamos a olvidar esta preposición. Listen to. So, how often do you listen to the radio? I rarely listen to the radio. Yes? We continue. This is a question for Jessica. Jessica, how often do you call a friend? How often do you call a friend? I sometimes call a friend. Very good. I sometimes call a friend. Perfect. A friend. Perfect. Thank you very much. We continue. This is a question for all of you. Esta es una pregunta para todos ustedes. How often do you study English? How often do you study English? Esta me la van a responder de acuerdo a los días en los cuales ustedes estudian inglés con ciudad bilingüe. So, how often do you study English? Vamos a ver quién me la responde de la forma más adecuada, más precisa. How often do you study English? La podemos responder acá en el chat. No hay problema. How often do you study English? Usually, yes. Yes, I usually study English. I usually study English. Every week. Well, we can say that. But we can also say five, I study English. Yo estudio English. Five times a week. Yes. Cinco veces a la semana. Five times a week. Yes. So, we can say five times a week. Acá estamos siendo un poco más específicos. ¿Sí? Cinco veces a la semana. Cinco días a la semana. We continue. Who follows here? This is a question for lady. How often do you go to the park? How often do you go to the park? I sometimes go to the park? I sometimes go to the park. I sometimes go to the park. How often do you go to the park? I always go to the park. Okay. How often do you go to the park? Perfect. I never smoke a cigarette. Perfect. The structure is perfect. Remember, this is good for your health. Yes. Esto es bueno para la salud. So, no fumar. Es bueno para la salud. Salud. En inglés se dice health. That's health. La salud. Health. That's good for your health. We continue. This is a question for Patricia. Yes. How often do you drive a car? How often do you drive a car? I four drive a car. I four times. I four times. Very good. I don't. I four times? No. I four. Four times. Four times. Four times? A car. Cuatro veces a la semana. Yes? A la semana. Okay. Four times a week. Bueno, vamos a hacer un poquito más. Ahí va. A ver. So, I drive a car. Four times a week. Yes? I drive a car. Four times a week. Very good. Thank you very much. We continue with. Jessica. How often do you do exercise? How often do you do exercise? I do exercise three times a week. Very good. I do exercise three times a week. I do exercise three times a week. Yo hago ejercicio tres veces a la semana. Perfect. That's good. That's good for your health. Yes? We continue. This is a question for... Who continues? For lady. How often do you get a haircut? How often do you get a haircut? I'm going to help you with this one. Get a haircut. Es cortarse el cabello. ¿Sí? Cortarse el cabello. Ya sea en una peluquería o en tu casa. Cortarse el cabello. Yes? Hacerte un corte de cabello. How often do you get a haircut? I rarely... Get a haircut. Yes. Very good. I rarely... Get a haircut. So, I rarely... Get a haircut. Very good. We continue with Marcela. Oh, yes. Once. Una vez. Month. A month. Al mes, maybe? Once a month. Sí. Very good. Once a month. Once a month. Yes, correct. We continue with Marcela. How often do you go to the movies? How often do you go to the movies? How often do you go to the movies? I go to the movies once a week. What I was. Very good. I go to the movies once a week. Yes? Una vez a la semana? Once a week? Yes. Perfect. That's good. Very good. I go to the movies once a week. We continue here. I'm going to read this. This is a question for Jessica. How often do you wash the dishes? How often do you wash the dishes? You know wash the dishes? Lavar los platos. Yes? How often do you wash the dishes? I wash the dishes. I wash the dishes. Yes? Ay, por acá se me levanta esto. Wash the dishes. Vamos a decir primero, todos los días, coma, yo lao los platos. Yes? Every day I wash the dishes. Every day I wash the dishes. Oh, we can also say, también podemos decir, I wash the dishes every day. I wash the dishes every day. Yes? We continue. This is a question for Patricia. How often do you make your bed? How often do you make your bed? I always make my bed. Very good. I always make my bed. So, I always make the bed. That is good. Perfect. Perfect. I always make my bed. And the last question is going to be for lady. How often do you do the laundry? You know, how do you say, do the laundry, students? Lavar. What do you say, Dari? La lavanderia. Lavar la ropa. Yes? Lavar la ropa. Yes. Very good. Lavar la ropa. So, how often do you do the laundry? Do you do the laundry? Do you do the laundry? I'm sorry. No, te escucho muy bien. Se te escucho corta. I twice a week do you do the laundry. Very good. So, I do the laundry twice a week. Twice a week. Very good. I do the laundry twice a week. Thank you very much. Ok. Bueno, vamos a aclarar una cosita antes de terminar la clase. Tenemos estos... Vamos a devolvernos un poquito. A los adverbios de frecuencia que son un poco más específicos. Ay, creo que me falté mucho. Here. Cuando decimos once, twice, three times, four times, five times, estas estructuras generalmente van al final, ¿sí? Generalmente van al final. O pueden ir al principio si le ponemos una coma. For example. I'm going to introduce an example here. I go to Pereira once a month. Yo voy a Pereira una vez al mes. Podemos ver que la estructura de la frecuencia va al final, ¿sí? Pero yo también la puedo cambiar al principio. Once a month, coma, I go to Pereira. Yes. Once a month, I go to Pereira. Una vez al mes. Yo voy a Pereira. Pero entonces sabemos que esta estructura o se utiliza al principio con coma o se utiliza al final sin coma, ¿sí? Puede ir. Es más común que vaya al final. Es un poco más común que vaya al final. Yes. I go to Pereira once a month or once a month. I go to Pereira. Yes. Now, twice, dos veces, lo mismo. Por ejemplo, I study French twice a day. Yo estudio francés dos veces al día. Twice a day. Pero también lo puedo poner al principio. ¿Cómo me queda esta oración? ¿Cómo me quedaría esta oración con el adverbio de frecuencia al principio? ¿Cómo me quedaría? Voy a estar por acá revisando el chat. ¿Cómo me quedaría esta oración con el adverbio de frecuencia al principio? Es muy fácil. Recordemos la coma. Yes. Recuerda eso. ¿Cómo me quedaría la oración con el adverbio de frecuencia al principio? ¿Cómo nos quedaría entonces la oración? Está un poquito lento. Internet por acá. Very good, lady. Very good, Jessica. Entonces, decimos twice a day, coma, I study French. Yes. Twice a day, I study French. Entonces, recordemos. Estos adverbios de frecuencia que me indican un número, si son más específicos porque me indican un número, pueden ir al final, al final o al principio, siempre y cuando coloquemos una coma. Yes. Siempre y cuando coloquemos una coma. Este tema como tal de el lugar en donde van los adverbios de frecuencia lo vamos a ver el día de mañana. La clase de hoy era para acercarnos un poco hacia este nuevo vocabulario. Yes. Interiorizar un poco el tema de los adverbios de frecuencia. Right. Students, questions, doubts, preguntas, dudas hasta el momento acerca de los adverbios de frecuencia. Recuerden que el día de mañana vamos a ver ya como tal la estructura. Yes. Ya vamos a ver la estructura, vamos a corregir un poco más. La idea de hoy era acercarnos un poco al vocabulario de los adverbios de frecuencia. So, questions, doubts. Preguntas, dudas hasta el momento. No questions. Bueno. Les recuerdo por acá, no sé si me faltó alguien para avisarles que las clases gratuitas van a seguir, van a continuar. Solo que las personas que sigan con las clases gratuitas, que no adquieran membresía porque en este momento de pronto los recursos están un poco limitados, nosotros entendemos la situación, pueden seguir con nosotros en las clases. Solo que ya no vamos a tener como tal la participación en las clases, pero sí pueden ingresar a las clases en vivo. Pueden ingresar a las clases, ver las clases y estudiar con nosotros. Lo que no se va a poner, pues, tener la posibilidad es de participar en ellas. Bueno, entonces la idea es que ustedes continúen con su proceso, con este tema en inglés, para que continúen con nosotros. La idea es que no se desmotiven en este grupo, pues la idea es que crezca un poquito más. Las personas que ya adquirieron su membresía, recuerden que tienen el acceso al material, al material que trabajamos en las clases, y a las clases grabadas, ¿sí? Esto es específicamente para las personas con membresía. Tienen acceso al material y a las clases que se van a grabar. Por si algún día no pueden asistir a una clase, pueden adquirir el video de la clase. El jueves, sí, el jueves vamos a tener repaso de los temas de la semana, como hemos venido haciendo la metodología. ¿Questions, doubts, preguntas, dudas hasta el momento? Entonces, para que les digan a sus compañeros que pueden seguir participando con nosotros en las clases, si no tienen la membresía, no hay problema. La membresía tiene unos beneficios, que son las clases, para poder tener acceso a las clases grabadas, y al material. Yo les estaré enviando el material un día antes, para que ustedes tengan la posibilidad, los que puedan imprimirlo y durante la clase ir participando con él. O lo pueden tener a la mano, pueden repasar con él para que pues vayamos trabajando un poco más en el tema del inglés, no solo en las clases, sino también que ustedes repasen un poco. Entonces, bueno, chicos, esto es todo. Esto es todo por hoy. Nos veríamos entonces el día de mañana. Mañana vemos como tal la estructura ya de los adverbios de frecuencia, en donde van situados. Entonces, es un tema muy importante. Esperemos que pues asistan. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuidado. Gracias, señorita. Es muy agradable. Gracias. Gracias.